Jorge Eduardo González Ríos, subdirector de Educación del Ayuntamiento Bahía de Banderas, reconoció que falta infraestructura educativa en el municipio para la demanda de alumnos por los nuevos fraccionamientos. Informó, están por entregar el primer módulo de la escuela primaria José Vasconcelos del fraccionamiento La Misión y a punto de arrancar la construcción del plantel Altagracia Contreras en Altabela 2. Tuvieron que presionar a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios para cumplir con su obligación de dotar de instalaciones para las clases de los hijos de sus nuevos habitantes. Hablábamos en algunas reuniones que había hasta 300 o 400 niños en la zona de La Misión, que les faltaba su infraestructura, que les faltaba la escuela. ¿Por qué? Porque no había. Algunos niños no iban ni a escuela, con eso te digo todo. Entonces, de verdad sí fue muy preocupante, el alcalde se preocupó mucho y de verdad dio esa indicación, giró esa indicación a tu servidor de que se empezara a buscar los medios para poder trabajar junto con las empresas en este caso para poder solventar la demanda porque sí era muy preocupante. Beneficiarán a 700 niños con estas dos escuelas, pero además en agosto se concluirán seis aulas en la ampliación de la primaria Niño Artillero del Fraccionamiento San Vicente del Mar para atención de otros 500 menores, mientras algunos grupos reciben clases en aulas móviles. Todas estas construcciones, todas estas ampliaciones, le vienen a dar un respiro a la parte de la zona de San Vicente, que es donde mayor demanda tenemos ahorita educativa. Y es importante también ver que, bueno, en una reunión con autoridades educativas estatales se habló sobre el tema no solo de la infraestructura, porque al final en infraestructura estamos avanzando, pero viene otra parte importante, que es la necesidad de los maestros. La Secretaría de Educación se comprometió a enviar a los maestros y empezar a analizar. Aún con eso, no se cubre la totalidad del déficit de aulas, por lo que anunció realizarán un nuevo estudio y seguirán pidiendo incrementar el número de maestros. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.